a mí me hubiera gustado quizá no le avisé a Salva porque él me dijo que me la gestionaba él así no se cortaba la clase y yo dije bueno, con dos conexiones vamos a andar bien pero la verdad que en ese sentido los felicito a ustedes porque estuvieron atentos a la clase a la entrevista digamos y surgieron muchas preguntas aparte me sirvió mucho profe, me sirvió mucho porque estoy estudiando en el ESP también relato y mientras ponía módulo y practicaba el relato de Central Balletel me sirve muchísimo eso además son experiencias que no tenemos que minimizar nosotros porque a veces queremos digamos entramos a periodismo y queremos estar cubriendo la campaña de River Boca como de primera mano y a veces es mucho más fructífero cubrir una campaña de ascenso como hablábamos con con Claudio el otro día cubrir algún equipo de la D que nos terminamos haciendo cargo de la prensa o terminamos laburando para prensa pero es más profe yo tengo un compañero que está cursando en relato y dice que el argentino A argentino B hay muchos profe si uno quiere puede practicar hay muchos muchos clubes de fútbol que uno ni sabe increíble pero sí en el país tenemos una banda profe bueno ahora también está el femenino y está futsal por ejemplo la mayoría de los clubes tienen transmisiones de futsal el ejemplo que yo conozco que es el que tengo cercano es Chacarita tiene un grupo de periodistas que hacen y no sé si no me atrevo a decir si no hay dos transmisiones más que una pero nosotros en Almagro lo estamos queriendo armar para para el año que viene seguro futsal y otras actividades transmitir en vivo buenísimo buenísimo si hoy están las condiciones las condiciones de accesibilidad se puede transmitir con un teléfono celular si no se tiene una cámara ahí me sumo profe ahí me sumo ¿cómo? ahí me sumo me parece que voy a transmitir algún partido voy a tener que transmitir Walter Nelson me enseña profe y me dijo relaten practiquen hay que practicar profe como lo gráfico hay que practicar escuchame es todo práctica sí sí todo todo no sé vamos a ver si hoy los hago escribir porque siempre les digo hay que practicar hay que escribir pero vamos a tratar de que no no pero en serio esa a mí me dejó mucho haber pasado cinco o seis años los tiempos que estuve en Balleter me dejó un montón aprendí un montón quizá en alguna en algunos aspectos incluso más que lo que uno puede aprender en el instituto porque enfrentarse a la situación de de estar ahí ¿no? de tener adversidad de tener que buscar incluso hasta los medios por los cuales vos te vas a mover es muy enriquecedor así que por eso me parecía ¿eh? ¿piensa volver algún día a central Ballester? uno como cualquier jugador ¿no? Claudio me jode siempre que vaya que me sume a la prensa pero bueno vuelva profe la verdad que estamos en otro un poco en otro camino pero pero sí hasta hace poco iba cuando podía ver los partidos como como simpatizante ¿no? ahora hace rato la verdad que no voy y además con todo esto de la pandemia no se puede ir además la última vez que fui fui medio piedra porque perdieron una semifinal de reducido o algo así así que dije no no voy a ir más por la duda me encanta el profe hay que ser sincero profe una vez bueno y bueno por eso le decía a mí me pareció que era interesante así que espero que lo hayan aprovechado creo que lo aprovecharon porque incluso hicieron preguntas todo si copiaron algún textual si hicieron alguna actividad de esa no la vamos a concretar por ahora en ninguna actividad escrita porque yo tengo diseñado en el programa ver entrevista un poco más adelante pero pero es un paso previo ¿no? ese es un paso previo el de el de anotar un textual obviamente que uno hoy día tiene la posibilidad de grabar la la clase yo le pasé hoy al instituto la clase lo que grabé porque siempre me olvido y pongo tarde y eso en caso de uno querer escribir tiene la posibilidad de volver a repasar eso y ahí hacer una nota escrita de la entrevista pero bueno nada balance general estuvo bueno no sé si si alguien quiere aportar algo más yo voy a ir compartiendo pantalla que les voy a vamos a a ver un poquito de un una rama del periodismo vamos a ver hoy no es un género pero si es una rama profe antes que entremos de lleno en el tema le pregunto esto porque con todas las materias nos están dando fechas distintas y usted dijo que entrevista lo vamos a ver a futuro tiene idea hasta cuándo seguimos con usted la clase porque hay materias que nos dicen que el noviembre ya terminan y no sé por ejemplo el lenguaje nos dijo que seguimos hasta febrero de corrida entonces como para ir sabiendo más o menos qué nos queda no conmigo van a tener de corrido porque gráfica es una materia anual perfecto es muy probable que esas materias que terminan en noviembre sean las que son cuatrimestrales ok perfecto sí nosotros tengo que averiguar porque hay un momento en el que hay un corte de cuatrimestre el el profe del lenguaje nos dijo que para las fiestas seguramente ahí esas dos semanas el instituto decide hacer un corte que algo había estado hablando ayer pero que no lo tenían cerrado pero fue lo que nos adelantó más o menos ayer bueno sí eso sinceramente yo tampoco lo sé y no me hice mucho problema porque sé que los tengo toda la cursada completa hasta que terminen en febrero y también hicimos ya algunos trabajos ustedes vienen laburando sé más o menos lo que están haciendo así que más adelante seguro haremos otro trabajo con nota pero en ese sentido yo no me no me preocupo así que no puedo despejarte la duda perfectamente de cuándo es el corte y eso pero conmigo era eso saber si seguíamos hasta febrero y más o menos tener esta idea de cómo evaluaba y eso ya como dice basta febrero tenemos todavía tiempo adelante sí gráfica 1 gráfica 1 2 y 3 son materias anuales que la tienen durante todo el año y ya les digo si ustedes no tengo el cronograma pero si ustedes tienen conmigo yo por ejemplo ahora para lo que es el primer cuatrimestre ya sé cómo están laburando y bueno no me preocupo tanto en tener que cerrar una nota sino en que aprovechemos las clases sí mire que quiero hacer el lechón aunque esté comiendo lechón burrusa seguimos bueno eso no sé si lo podremos hacer pero lamentablemente vamos a seguir hasta último momento seguro vamos a vamos a darle diciembre duro así que va va a estar ahí complicado pero bueno le vamos a meter nos toca el verano también yo sigo tomando bueno cualquier duda me consultan igual pero esa es la la situación gráfica siempre es materia anual y con final obligatorio de paso les comento final obligatorio pero el que tiene nota 7 o más va al final a una cuestión más que nada protocolar y el que no consigue llegar al 7 tiene un 6 un 5 bueno será evaluado un poco más y si se considera que debe volver a evaluarse en marzo se hará en marzo digo bueno no sé cómo será la situación de ustedes que tienen la instancia no más de febrero eso lo tendremos que averiguar pero generalmente se evalúa de esa manera se va a final obligatorio el que tiene menos de 7 tiene que hacer un final un poco más intenso el que tiene 7 prácticamente es una instancia burocrática y también de aprovechar de aprovechar la oportunidad para cerrar alguna cosa que haya quedado hoy en el año dando vueltas así que bueno vamos a lo que nos a lo que decidí que nos atañe en el día de hoy es un es una rama del periodismo y es el periodismo cultural este y para comenzar digamos yo les voy a subir este classroom este powerpoint al classroom igual si quieren tomar nota lo que siempre les digo vamos a buscar yo busqué dos definiciones de cultura una un poco más extensa que es esta la otra un poco más resumida porque la definición de cultura siempre ha suscitado discusiones en el plano académico y hay muchos autores que a lo largo de la historia han ido definiendo esto que es la cultura de diversa manera acá nos dice puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social colectiva e individualmente en relación a su ambiente natural a otros grupos a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo también incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos esta es una definición bastante extensa digamos fíjense que abarca la cuestión individual la cuestión grupal y la totalidad de todas las reacciones y actividades mentales y físicas todo lo que nosotros hacemos está impregnado por la cultura a la que pertenecemos en la cual nos desenvolvemos y acá vamos a buscar una cuestión un poco más resumida cultura es lo que los hombres hacen de sí mismos y de su mundo así como lo que piensan y lo que hablan al respecto es súper general esto es decir la definición de cultura como en realidad casi la totalidad de la actividad del hombre en la tierra del humano en realidad del hombre y la mujer y el término tiene sus raíces en Grecia y viene de la palabra cultus que tiene que ver con el cultivo entonces la relación que se fue haciendo del concepto de cultura es análoga a la cuestión del hombre con la agricultura en un momento super primitivo en un momento en el que la relación del hombre con la tierra era una de las cosas más importantes cultivo para mi propia supervivencia luego después cultivo para copiar redistribuyo ahí comienzan a aparecer problemas en quien se queda con el total de los cultivos las primeras disputas de los surgimientos de los estados pero bueno el primer vínculo del hombre con la tierra es eso el cultivo es el sembrar algo no es sacar algo que está ahí en un árbol o ir a buscar un pez al río sino sembrar algo poner una semilla y esperar a que eso crezca que eso es lo que implica el cultivo por eso en nuestra filosofía occidental la cultura lo mencionamos como algo que lo tenemos que cultivar como algo que tiene un origen y como algo que es puramente propio del ser humano hasta acá en cuanto a la definición de cultura ¿alguien le surge algún aporte que quiera hacer? ¿alguien no le queda claro lo que lo que sería cultura o cree que puede definirlo de una manera más simple? No, yo yo tenía ¿se escuchó profe? Sí No, yo no sabía de eso porque yo entendía de cultura uno siempre entiende como que es que la persona no tragrede por ejemplo algunas cosas o sea la crianza una cultura pero es otra cosa yo no sabía eso eso también es cultura como nosotros cuando nosotros nos crían cuando nosotros nos criamos digamos y nos nos educamos por medio de nuestros padres y por la escuela y por las diversas instituciones el estado que en cierta forma mediante la ley nos dice esto se puede hacer y esto no también es una cuestión cultural todo es una cuestión cultural así como una actitud respecto hacia otra persona viste que a veces decimos que en algunos lugares del mundo se respeta más al inmigrante y en otros se respeta menos en algún lugar del mundo son más respetuosos y en otros no esas cuestiones son culturales son cosas que uno tiene que aprender claro ahora sí porque también está por ejemplo cuando dicen los espacios culturales alguna actividad que dice por eso es muy amplio es importante el concepto de cultura claro es muy amplio y ahora vamos a comenzar a redefinirlo hacia digamos orientarlo hacia nuestra profesión para poder ver qué es lo que hace el periodismo cultural para qué sirve el periodismo cultural claro está obviamente esto es una perspectiva de acuerdo a algunos autores a los cuales desde el diseño de la materia se decide vincularse y también una perspectiva de lo que yo pueda también interpretar por eso al ser un concepto tan amplio por eso también les pregunto qué es lo que les sucede a ustedes cuál es la la visión que uno tiene a veces uno cree que cultura es solamente está referido a tener cultura general a ser un hombre culto lo que se considera culto y qué es ser culto entonces que alguien me defina qué es ser culto o sea profe yo arme una definición quiero saber si puede funcionar a ver te escucho puede ser cultura todos los hechos todos los hechos objetivos y subjetivos ocurridos en la interrelación entre hombres en un momento en un territorio y en un lugar específico sí esos hechos que se van a dar son cultura está bueno lo del territorio específico en un momento específico después si es objetivo o subjetivo tiene que ver con la interpretación que le den que le dé digamos alguien que está externo a esos hechos o los los participantes mismos lo que es objetivo o subjetivo tiene que ver con la interpretación pero sí para mí para mí tiene que ver con con las cosas que le dan identidad a una cultura a una sociedad a un lugar son esas cosas que le dan la identidad propia a eso a eso de lo que estamos hablando bien la cuestión de la identidad también está la cultura y eso es importante por lo que por lo que yo les venía a traer ahora al momento está bien lo que decís Javier es más o menos por donde estábamos está bueno lo de la delimitación en un contexto dado porque la cultura se va moviendo va mutando así como las sociedades se van armando estructuras nuevas se van dando organizaciones políticas nuevas existió un momento en donde había reinos existió un momento donde había democracias liberales existió un momento donde había estado benefactor todas son organizaciones que van modificándose y también existen culturas que están dominadas por otras y eso también es lo importante lo de la identidad que mencionaba ahí Mati por eso lo que yo les iba a decir es a veces nosotros creemos porque nos invade esa ese extremo occidentalismo en el que nos volvemos digamos esa invasión de la globalización en la cual a veces creemos que la cultura es una sola cosa que la cultura es solo una no hay muchas culturas y ser culto no quiere decir conocer sobre obras de arte conocer sobre cine de teatro tenemos que ver quién nos está imponiendo esa cultura también entonces nosotros quizá podemos estar desenvolviéndonos y pertenecer a una subcultura pero estando dentro de una cultura más amplia como argentinos tenemos algunos rasgos que nos definen nos dan una identidad ya que estamos con el tema de la identidad una identidad colectiva algunas que son reales otras un poco buscadas a la fuerza pero nos identificamos ahí con el asado el mate el tango el fútbol cosas rasgos formas de vivir formas de interpretar el mundo que nos hacen a todos sentirnos dentro de la cultura del argentino pero a su vez también uno puede ser partícipe de movimiento una expresión artística como en el momento en que estaban los vloggers o como los rolingas vinculados a una expresión artística una expresión musical o puede haber una subcultura hoy en día con la cuestión de de géneros y de identidad de género hay mucho de eso que lamentablemente no se sienten como una subcultura algunas algunas formas de género y quizá deberían estar más integradas a la cultura general pero eso nos hace como ver este tema de la cultura como un conjunto de pensamientos de formas de ver las cosas de costumbres y acá yo quiero hacer una distinción en cuanto a lo que es periodismo cultural entre lo que es periodismo cultural a ver esto lo tomé de un periodista español que después les voy a mandar el archivo de Word sí antes de que termine el tema de la cultura la definición quería agregar que también es algo que se transmite que uno quizá no sé es como que lo cree de la familia de sus padres los conocimientos las ideas los pensamientos que tiene su familia quizá uno cambia eso y ya cree o sea muchas veces elige muchas veces es lo que te enseña quizá ya nace con ese pensamiento elige esa cultura o quizá a veces la cambia porque piensa que no lo adecuado no es lo de uno cuando uno crece pero creo que la cultura también se transmite sí está muy bueno esto que decir Luciana la cultura se transmite como hablábamos con Adrián es una cuestión de educación y a veces es una educación inconsciente no es que conscientemente nuestros padres nos dicen cuando somos niños dicen le voy a dar un mate a este chico sin darse cuenta un día le dicen a ver si toma mate y toma mate y listo y prendemos a tomar mate o si no queremos cuando somos pibes de golpe vemos que todos nuestros amigos están tomando mate y dicen tomate un mate es una cuestión de transmisión la cultura a su vez también no sé si si hay entre los aquí presentes por ejemplo yo mis abuelos mis cuatro abuelos son italianos entonces yo heredé un montón de esa de esa forma de ver las cosas de esa cultura ya sea en una comida o hasta en el carácter de Tano entonces también pasa esto uno va decidiendo lo que le heredaron lo que va conociendo y no quiere decir que uno se pueda divorciar completamente de su entorno cultural de su casa llamémosle casa también al país en general al sitio donde uno vive puede uno adoptar como vamos a ver que hay formas de adopción de otras culturas puede adoptar cuestiones culturales de otros países de otros pueblos y también puede ocurrir de que uno se sienta incómodo en la cultura en la que a la cual pertenece lo cual es difícil porque el estado de acostumbramiento y de educación que tenemos nos hace digamos sentirnos sentirnos cómodos en nuestra cultura por ejemplo si hoy lo que tenemos que también tener en cuenta creo yo por ahí estoy equivocado como futuros periodistas es la manipulación cultural que se puede dar en diferentes facetas de la sociedad manipulación manipulación por parte de los medios o poner la la invasión o la imposición de alguna cultura decimos profe sí porque a veces hay diferentes culturas políticas por ejemplo para mí es eso que uno ya lo va adoptando en su propio ser o por la familia o por lo que escucha o por lo que va pensando entonces uno ya forma su cultura en diferentes aspectos política no sé y entre otras cosas yo lo de la política a veces tenemos que tener cuidado está bien que es un rasgo cultural porque por ejemplo nuestra realidad política tiene su propio rasgo cultural que es el de de tener los mismos problemas durante un montón de tiempo por ejemplo el problema de la inflación entonces ya es una cuestión cultural que convivimos con eso el tema de de la grieta del peronismo del antiperonismo también es una cuestión cultural pero a veces a veces en cuanto a la política nos nos termina invadiendo la imposición ideológica y que termina por separarnos yo a veces cuando hablamos de política vieron que que hablamos no sé si alguna vez hablamos acá pero a veces uno tiene una forma de ver las cosas y cuando ve que otro dice algo que está totalmente a las antípodas de su pensamiento uno se empieza a poner curioso y dice qué está diciendo este tipo y yo hago el ejercicio siempre de pensar en todas las otras cosas que me unen por ejemplo a veces les puede suceder a ustedes con algún conocido que lo tienen en una red social que ven un estado de whatsapp lo que sea y con el cual lo unen un montón de cosas porque compartieron un montón de cosas juntas porque son amigos amigas y de golpe la cuestión política ahí nos termina bajando pero pero no sé con la política obviamente que está el rasgo cultural en la política pero el pensamiento político e ideológico yo trataría de de tratar de no sé si es correcto separarlo porque es inherente pero tratar de de hacer el esfuerzo para para ponerlo a un lado para que no nos la cultura tiene que ser algo que nos identifique y un rasgo de costumbres un rasgo identitario y la cuestión política a veces está inmersa tanto en la ideología que nos termina cerrando digo es una es una opinión esto de lo que estoy diciendo es una interpretación por eso estamos como debatiendo lo político se apega mucho a la tradición la tradición por ejemplo no sé fútbol peronismo la cancha la tribuna ahí ya es como que tiene un arraigo fuerte si por eso le por eso le decía tenemos nuestras problemáticas políticas que hacen que estén tan inmersas que si nos hagan ser nos hagan dar un rasgo cultural obviamente yo propondría quizá no pensarlo tanto de esa manera para no seguir dándole para tratar de empezar a resolver la cuestión política desde otro lado nosotros acá como bien vos decís Javi todo lo pasamos por ese filtro pasional y nos cuesta racionalizar y tratar de buscar algún pensamiento que nos ayude a resolver la situación en cuanto a la política entonces sí igual fue como un ejemplo pero como dice ahí ponele periodismo cultural el periodismo cultural está catalogado ante todo como un servicio que consiste en acercar el conocimiento al público constituyendo un puente entre el saber académico y el saber popular o sea el saber que nosotros como periodistas tenemos más lo que piensa la sociedad pero siempre manejar como ese equilibrio sí bien y respecto a esto lo académico puede ser también ahí ligado a lo científico ¿no? ¿cómo? cuando dice lo académico puede ser ligado a la ciencia sí porque lo científico es muy importante para todos lo científico es muy importante porque ahí se hacen los descubrimientos en las ciencias naturales que permiten por ejemplo desarrollar una vacuna y ahí se hacen también los estudios de historia y de antropología con los cuales tratamos de entender la sociedad en la cual nos desenvolvemos pero lo popular pasa por otro lado ¿no? y no tiene tiene que haber una conexión en eso ¿no? porque desde el ámbito académico no se puede desmerecer el conocimiento popular así como el periodismo cultural es el que tiene que tratar de acercar por eso decía a veces es que profe por ahí terminamos siendo como una especie de traductores entre lo científico que nos están bajando lo trasladamos a un a un lenguaje más tradicional para que el público en general lo pueda entender en la pandemia ha sucedido mucho esto de tratar tratar de bajar el nivel de complejidad sobre los anuncios o sobre la información que salía sobre el virus a conocimientos más diarios para que la gente lo pudiera entender y saber de qué estábamos hablando sí totalmente bueno a mí me pasa por ejemplo con la historia muchas veces me pasa que mis profesores que generalmente son licenciados en historia o algunos doctorados en historia a veces tienden a desmerecer a los que son divulgadores históricos por ejemplo Felipe Piña es el caso más conocido o Pacho O'Donnell o del mismo Balmaceda también que es divulgador histórico porque cuando un texto de historia no tiene la la constitución académica que ellos creen que tienen que tener en realidad y no hay que hacer un hay que hacer un material que sea que nos sirva para divulgar y para llegar a la mayor cantidad de público porque quizás es un conocimiento que le interesa a un montón de gente y no necesariamente tiene que estar escrito en clave académica entonces el periodismo cultural tiene mucho de esto ser puente acercar y por qué hago la distinción esta que les decía la recolecté de un periodista español después le voy a enviar el Word también en el cual está todo el trabajo que hizo él lo que distingue es el anuncio cultural del periodismo cultural el anuncio cultural bueno cualquiera puede hacer un anuncio y decir ahí el ejemplo que tiraba era un cuadro de Picasso que volvía al Museo del Prado cualquiera puede dar ese anuncio ahora no cualquiera puede ir e investigar el modo de vida de una tribu en nuestro norte o hacer una nota sobre las penurias que pasa cualquier barrio del Corurbano Bonaerense o acercar las novedades de un festival de un evento musical que se realizó en cualquier barrio hay dos cosas distintas uno está dando un anuncio de algo que creemos que es cultura general que es un cuadro de Picasso y nos han dicho que todos tenemos que saber qué es eso y el otro es algo mucho más profundo que trata de ir a buscar algo que sea una expresión artística que sea la historia de un colectivo social y que necesitamos divulgarlo de alguna manera necesitamos creemos que se debe dar a conocer ahora cuando se corta les envío el nuevo link chicos así nos reconectamos así que esta distinción me parecía importante y la otra pata que acá marca es la crítica elitista y dice hay más de un periódico de cultura literaria que confunde crítica intelectualizada dirigida a segmentos elitistas con cultura y ahora nos reconectamos y tratamos de dilucidar qué está queriendo decir el autor con esto les envío el nuevo link chicos gracias gracias Gracias.